¿Ya estás en directo? No, bueno. Ahora sí estoy en directo. ¿Estás esperando a que abrís el mundo? Sí, sí, se está abriendo, que voy a este grupo. ¡Gracias! Ah, se me frío ya. Cago Ah, si Ah, cierto que va a hacer algo No, no Ah, cierto que va a hacer algo no sé quién me había dormido pero ¿ya estamos directos? si, va cerrado ¿se supone que sí? ya, se está abriendo ¿con quién estoy ahora en tu casa? ¿con quién estoy? si, ¿con quién estoy? ¿está en toda mi casa? ¿tu familia? si oye mira, anda a la derecha donde sale el Friat Bot en el Discord ya y bajan el volumen como a 2 no, como a 8 o 7 volumen del usuario ¿ya? ¿el mío o el tuyo? no, porque donde sale el Friat Bot bájale el volumen con clic derecho ¿dónde dice Friat Bot? ¿ah? ¿qué cosa? ¿dónde dice eso? a la derecha, porque mira, donde sale con el estado en el Discord a mi sale de izquierda, bueno bueno, a izquierda o derecha donde sale abajo con el estado sale Friat Bot, ¿verdad? si digamos, bájale el volumen, bájale a 7 o 8 de volumen ¿como le bajo? con el clic derecho y sale el volumen del usuario ¿no puedo bajarle? ¿no puedo bajarle? a 7 o 8 ¿qué hay que poner? sí, más o menos ¿como lo sé? ¿pa' qué lo que es? es un bot de música voy a poner dos cositos play, música voy a poner un play, espacio y voy a poner lo que quería música para directo sin cubrir la de cuna ahora no sé el ejemplo es ¿se escucha o no escucha nada? va a subir un poquito más, que hay veces que sale muy fuerte me suben como a 20 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 lo suben 100 y se escucha ¿como no lo escucháis? ¿como no lo escucháis? ¿no escucháis nada? no ¿como no escucháis nada? ¿con cuánto volumen tenía el directo? o sea el... 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 free as bad me hace que el 27 el mic lo tengo muy alto, bueno bájalo mic oye que onda, se mueve cualquier estilo en... lo dice hasta usted bueno y queja la Kikari entonces ¿se ha visto ya? ¿se ha escuchado o no? ¿escucháis la canción? ay no, no la escucho, o sea si la escucho te voy a dejar la pura de la agua ¿entraste? oye te digo que tengo una mala noticia oye te digo que tengo una mala noticia oye te digo que tengo una mala noticia que tenia ayer acá en tu... en el... en la pecera ¿como? que tenia en la pecera ayer ¿en el delfín? si que asos del delfín lo mataron ¿quien lo mató? no se no está al maostito la viejo al maostito la viejo estoy liciando que no está mi delfín nooo de verdad me está la mi delfín me mataron a mi delfín nuestra puerta está abierta nos robaron todo dinamita por buen corrigieron dinamita esto buen es que chucha lo hicieron dinamita ¿porque hicieron? ¿porque no gastaron nuestra bólvora? me la cagaron todavía el bólvora 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 ahí está el mapa del tesoro nada lo mismo bueno hicieron un portal para Ender mira acá ¿porque lo hicieron acá? que feo vamos, vamos, vamos no, no te voy a ir no te voy a ir necesito comida ¿y ya se hicieron un saltamiento y todos estos tipos? ¿que se habrá ido al Ender? esto ahora tiene dos cuerdos ¿dónde se puede estar cuerdos? ¿que se habrá ido al Ender? 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 se nos agradaron estos tipos los de un cajón weón para echar cosas es que no tuvimos comida ah yo tengo cierto que me había ido ayer a... ¿coma un cajón? ¿ah? ¿coma un cajón? Oye, ¿cómo hago un cajón? ¿Un cofre? Sí, un cofre Con... Con... Ocho de madera Lo rodeáis y dejáis solo el espacio del medio Siete húlidos ¿Y esto? Mira que interesante Mira que hay basura ¿Qué es lo que van a estar tirando basura? ¿Qué eres yo, loco? ¿Qué eres yo? ¿Tengo cualquier flecha? ¿What the fuck? Vamos a minar o vamos a hacer algo Vamos a nether Pero calmao, estoy haciendo mi inventario bien Porque si no Vas a estar calentando Vas a estar calentando Minerales Mira, ¿estás bonito? Mira, ¿estás listo tú? Sí, estoy listo con el mago Necesito, necesito No hay problema No tenemos problema Necesito un arma Necesito un mineral Necesito ¿Por qué no tenés espada? Sí, pues estaba a acabar ya Estaba a acabar ya Ahí tenés ¿Estás tirado al frente tú? ¿Puede ser mi picota? No tengo picota Eh, ahí yo Ahí dejé una espada Vale, vale Oye, ¿cómo vas a hacer los escudos? Yo no tengo escudos ¿No tenés escudos? No Está ahí, ahí Ahí tenés No estás Ahí, ahí Aprieta en esta cuestión ¿Cómo se pone? En el El Como me cubro Por ejemplo, mira, 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 cúbrete, 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 no te puedo pegar, vamos, ya que me dejo comer, van, vamos, vamos, tenia entorcha, ¿no? Poder 100 metros, Uuh... no un gnějo... no un gnějo, no no, no, no me importa. Putai, déj���le, cuidado, déj���le, déjれて. ¿No estáis teniendo en portal? No, no, cuidado, te cuidao, te cuidoo. ¿Me ve tu portal? Eh, si. Greta,greta, pero era capaz de ver qué enwormaciana en un Beeti. Es que me hubo un grip. Déjame matarlo No mate No, vete para acá Cuidado Pucha, alguien ya vino al Netherford Ojalá no haya Tenemos que entrar nosotros primero Vamos, pero es que ya sacaron todo Mira, sacaron todo ¿Por qué son tan ratones? Puede ser aquí ¿Tú viste la escalera? Yo no puedo abrirlo todo ¿Puedo abrir? Sí, sacaron todo, está vacío ¿Por qué no puedo abrir el cofre? ¿Qué onda? Esto está horrible Se escucha algo, se escucha como fuego ¿Pero por qué sacan todo? ¿Sacaron todo el Netherward? Solo para que los demás no tuvieran ¿No puedo ir a quiquearlo y devolverlo todo de nuevo? Ahí tampoco No está ahí Vamos a seguir a buscar otra ¿Por qué estos ratones se fueron con todo el Netherford? ¿Dónde está ahí? No sé, calmo No sé, no sé, no sé dónde estoy Estoy en el base de escala principal No sé, no sé si no ¿Qué onda? ¿Qué onda? Están ratones Estos tipos ¿Te te pegado esto y yo? ¿Te te pegado? Ya, ah, me morí, me morí, me morí Ah, weón, me está pegando, me está pegando el esqueleto, me está pegando, me está pegando, me está pegando, me está pegando Oh, ha muerto, conchito ¿Y a dónde moriste? En la escalera, weón, ¿estás lleno de weón? Yo te voy a ir para acá porque estamos en otro mundo Voy para allá, voy para allá Ah, acá está tu cueca ¿Dónde está ahí? Creo Ah, ¿le estáis pegando al esqueleto? Estoy lleno No, chupa ya Ah, weón, me está disparando, cagué de nuevo No, el esqueleto, una weón de fuego, me está quemando, me está matando, weón Chupa, calmado, estoy cambiando el problema de cuestión de esqueleto Pero, pero, no te puedo desviar si está ahí en el mundo Cuidado No, cuidado Bueno, sacaron toda la guay de los cofres, weón, todas, todas, todas Sí, son ratones estos tipos, no tuvimos que invitar a nadie Pero si te dije, vos no invitamos a nadie, weón Cuenten mis cosas Bueno, aquí abajo, tal vez, esperemos un potente con cualquier ¿Me puedes recoger? Eh, después, yo lo voy a matar a estos tipos No pasa short no, que hay otro, no hay otro loco Oh, no ¿Y tú? ¿Para qué le hacen mis cosas? Necesito ir a buscarlas, weón. Ahora, ¿qué tenes tú? ¡No! ¡No! ¡Está bien tan arriba! ¡Hay como 10 arriba, weón! Se ha armado, no encuentro... Estaba perdiendo los controles que quería todo esto... Ah, cague. De nuevo cague. Ah, no, cague. ¿Te me pudiste, Pierre? ¿Te muriste? Morí. Me pongo una manzana duro. ¡Uy, menos mal! Me comí menos mal la manzana de hueón. No era muerto. ¿Ustedes creen que están por acá? Están disparando, están disparando, están disparando. ¡Ah! ¿Ustedes creen que están por acá? Cuidado, weón. Cuidado, weón. Hay un gay dentro. Creo que sus cosas están por aquí arriba. Cuidado. ¿Ahí están? No puedo subir. ¡Cuidado, weón, weón! ¡Cuidado! 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 ¡Jajaja! ¡Qué bajadillo! Agarra tus cosas, mamá. Voy, 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 voy. No puedes, te veo. No puedes, te veo. Ya. ¿Por qué tenís tanto de espada y pico? Venía listo para la pelea. No, 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 no. Estoy, me metí para adentro. ¿Para adentro dónde? ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Cuidado! ¡Mare, me aboqué! ¡No! ¡Me morí! ¡Conchi, tú me has caído desde muy alto! ¡Jajaja! ¡Conchi, tú more! ¡Mare! 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 ¿Me fuiste bien? ¿No le voy a graduar a los cerdos? ¿Te puedo alejar a los cerdos? ¡Cuidado! ¡Cuidado, colocado! ¿¡Qué labeled manager!? ¡Cállate, cattlecon! Voy a morir ¿Te acordás de donde subimos? Estoy calmo A los otros no les pego, los puedo pasarlo a ellos Están con los otros Estamos acá No estoy, no te veo Me está pegando una hueá Me está pegando una hueá Me está pegando una hueá Me volviste a tirar para abajo hueá, ¿por qué? Pero viste que ya me volviste a abajo ¿Por qué? Ya, te veo, ¿dónde estás tú? Toma, deja matarme, viste que estoy, estoy metado ¿Qué? ¿Por qué me estoy quemando? Ya, ya no, te veo Cuidado, no te vayas ahí caer ¿Por qué? Lo primero que haces Digo, no te vayas ahí caer Lo primero que haces caer ¿Le puedo pegar a esta otra? ¿Ahora se te dan dos cosas? No me falta, no encuentro mi arma ahora Ni mi este Ni mi pa Ahí están Ahí están los cerdos Están todos los cerdos reunidos ahí Ahí la agarraste Ya, me tipeé para donde estés tú No, no, deja subir Oh, mi pa, ¿dónde está mi pa? ¿Te lo comiste? No, no Ah, tengo aquí, ahí está todo Tu marraquera Ya, vámonos de aquí Vámonos, tenemos que ir a buscar otro en el foro No lo puedo, ¡corro, carro, carro! Pero aquí la vas ahí Pero aquí la vas ahí, muy grande Vámonos de aquí Vámonos de aquí, corriendo ¿Cuándo he pegado tú? No, 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 no No, 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 no Ahí que... Pues, recuerda Tienes que ir pegando Eso, eso, güey Bueno Tenemos seis balas Camón Deja anotar el coordenado Vamos anotar las coordenadas de aquí, ¿vale? Ya ve x-59, x-75, x-92, dale, vámonos chuta, otro, 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 está cayendo yo lo meto, yo lo meto déjala, déjala efe por cañón hijo de fruta oh, ¿te dio? pásame la cabeza, porfa vamos a ir wea pásame la cabeza ¿es que la verdad es que elito, güey, ah? bueno tenemos una tenemos una, dos mal, güey, por caer al güey Cuidado, viene otro, viene otro que hay ampun Viene otro que hay ampun Recuerda, viene agua de fuego Cuidado, espera A ojo Va a ir y calita esa hueá, we Calma, calma Va a ir y calita ahí Calma, cae ya 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 ¿No más ahí? Si, no más No te lloro, gafas Ahora cae ya, polo Cuidado, 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 no te voy a morir Cuidado, no te voy a morir Cuidado, no te voy a morir ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿No te has dado ninguna a la cabeza? Eh, no, tengo puro carbón Mira ahí hay... Acá hay... Hay tres más ¿Cuidado? Síguese, po ¿Cuál hay cuatro o no? ¿Cómo podemos matarlos de ahí abajo? Calma, ¿qué otro lo podemos matar desde aquí? No me voy a pegar ¿Qué más me disparó? ¿Qué más me disparó? Está de morir ¿Qué me disparó, weón? Habia un esqueleto atras tuyo ¿Y adonde te moriste? Al frente ¿Te despego? Deja entrar al portal de los enders ¿Sabes que vamos a tener que sacar otro ender para poder hacer otro portal? ¿Por qué? ¿Para sacar las cosas que robaron los relojos? Vamos a ir a buscar a los relojos Vamos a ir a buscar a los relojos Vamos a ir a buscar a los relojos ¿Me viste bien? No, te veo He muerto más veces que Kenny de South Park No estáis, no estáis, no estáis Acá abajito ¿Por qué no están dando nada? No entiendo Ahí es por fin medio... Venido ¡Vámonos de aquí ya! Vamos, 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 vamos ¡Corre! ¡Morí, morí! ¿Cómo bajaste? Cuidado we, cuidado, viene una we, viene una we No, 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 no tengo, no tengo Corre, corre, corre ¿Para qué la we? ¡Por ustedes! ¡Corre! ¡Ay, me queme el héroe! Voy a morir Igual morir ya, we Un corazón Oh, menos mal que me te viaste, weón. Ya, quédate aquí tú mejor y yo voy corriendo. Yo me voy corriendo y voy a intentar ir... ...dane. A ver, déjate callar pa... Uy, me me pegó. Dale por aquí, creo que por aquí puedo salir. ¡Corre! ¡Corre, chiteno! ¡Corre! ¡Corre! Uy, uy, que se me caigo. ¿Ahí te te pegó? Está llegando a lo tuyo. ¡Ahí te pegó! ¡Ahí te pegó! ¡Ahí te pegó! ¡Sigue derecho! Vamos a llegar sin comida. ¡Muy bien! ¡Ahí me duele estaba en barra! Vamos a buscar un nuevo Netherfort. Te despego después, pues. Ya es mejor, porque no han dicho todo el rojo de Puguva. ¡Oh! Busca tú por el reloj, pues. Vamos a buscar un nuevo Netherfort. Que vale, pero que no sea el mismo de pista, bueno ¿Pero este te pegan mucho? Mucho, mucho Y todo después te empiezas a atacar todo En horda Y se te ocurre pegarle a uno Toda la horda te empieza a pegar Y a ti y a mí Corre, 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 corre Te maté a ti, chao, oye, me voy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? No, por qué Weón, para abajo está la media caga, mira Lleno de esos chinchitos No le pegaste, ¿verdad? Sí Ni yo sé dónde estoy, te esperas cómo me voy a volver Esto es por una rabín, por la media rabín. A ver si encuentro una fortaleza por aquí. ¡Uy, qué grande esta rabín! Está bonita. A ver, me voy a caer al final. Me voy a caer al final. ¿Qué da usted cuadra que salta en el medio, grande? Ah, son unos slime, pero de magma. ¿Te pegan? ¿Por qué? Te pegan. Ten cuidado. No me comeme los honguitos que tenés en el piso. ¿Pero cómo? ¿Cómo dijiste? Los honguitos que tenés en el piso. ¿Qué tiene que ir a comer? Tenés que hacer una zala para eso. Una zala de honguitos. Y tenés que tener de los rojos y de los... ¿Dónde estáis, weón? Bueno, ni yo sé. ¿Cómo llegó la salida? ¿Pero dónde estáis? Ah, estáis por la entrada. Dale, ponlo por ahí tú. ¿Quieres que le ponga un cerdo? Allá. No, 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 no. A ver, ¿por dónde podemos ir? Pero con una fortaleza. Esa es la fortaleza donde estábamos antes. Eso no sé. Uy, casi me caigo. ¿Dónde fuiste? ¿Seguiste recto? Esa es la fortaleza donde estábamos antes, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿Recto dónde, weón? ¿Cómo bajaste para allá, weón? Espérate, weón. Esa es la fortaleza donde venimos, creo, ¿verdad? Sí, la más, sí. Vamos, que quedan sin comillas. ¡Oh, ahí hay una nueva! ¿Encontramos una ya? We, we, we. Cuidado, por favor. Cuidado con mucho cuidado aquí. Cuidado con los altos. No me dejan pasar los altos, no me dejan pasar. Te están siguiendo. No me siguen. Un salto horrible, pollo. ¿Cómo subo? Sí. ¿Sube? ¿Por no tenéis bloques? No. Esto se rompe, por favor, la bigota. Acá tenemos, bien, tenemos un Nether Ward. ¿Puedes sacar arena de alma? ¿Puedes sacar arena de alma? ¿Un qué? Arena de almas. ¿Dónde saco? Esta como tierra que me... Que saca. Necesitamos arena de almas. Para después plantarlo en la casa. ¿Arena? ¿Aquí hay arena? Arena de almas. ¿Dónde te metiste? ¿Bajaste por la escala esa? Eh, sí. Y tú, saca arena de almas. Que no falta arena de almas. ¿No sacó nada? No sé cómo sacarla. ¿Con la mano? ¿O no? No me deja, no me la guarda en la... En el stock. ¿Por qué lo tenés muy lleno? Entonces tira una de esas espadas porque te quedo aquí. No, 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 no la guarda. No hay copico, tal. Arena de almas. No, 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 no lo cuadrago. O sea, no lo... No, 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 no. ¿No lo saco? No lo cuestionaré. ¿Con la mano? ¿Pero dónde está? Ah, ya. Es como una cuestión gris. Sí, yo la vi. Con Chilumar hay una guata, amigo. Cuidado, amigo, no se mueran. ¿Estás llegando cosas de acá? Sí, después te muestro todo lo que... Igual no es mucho, es hierro y oro. Y ahí tengo una... Tengo armadura de caballo. Porque después andame a caballo. ¿Dale? ¿Dale? Si nosotros somos un equipo. Tú pa' mí, tú pa' guía. Me falta una silla, man. Tengo solo una. Una silla más, una silla más, y podemos andar a caballo el otro. Ya salí, te da bueno. Acá tenemos a caballito. A ver, estoy cagando, bueno. Ok, para acá no hay nada. ¿Sacaste toda? Sí, escucho cosas, güey. Pero, madre mía. No, para acá no hay nada. Así que tapamos. ¿Por dónde? ¿Por dónde fui? Pero, por acá. Bueno, para acá está la salida. Ok. Entonces nos faltaría solo irnos por acá atrás. Porque ya estaríamos todos revisados, ¿verdad? Estaría todo revisado. Y teníamos para acá. A ver, está el moquito. ¿Estás rico? Ya cagó. No podían sacarlo, güey. No malo. Wow. Se ve súper oscuro el... 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 Ah, sí, pues tenéis que poner opciones. Ya. Gráficos y brillo lo ponía al máximo. ¿Listo? Mirá, ahora ahí. Ya ves. A ver cómo se ve en el stream, ¿eh? Parece que se ve mejor. ¿Listo? ¿Y esto ya tenemos todo? ¿Tenemos la Nerd War? ¿Tenemos...? ¿Tenemos...? Tenemos arena de alma, tenemos... Tenemos todo, Julio? Ya deberíamos de irnos. Y decimos sin morir ni una vez. Chucha, no tengo un bloque buen che. ¿Cómo es? Chucha, me voy. ¿El pecho se lo consiguió? ¿Cuál era la...? Ah, cincuenta y nueve... setenta y cinco... cincuenta y nueve... setenta y cinco... noventa y dos. Cayó de muy alto. ¿Moriste? Estoy leseando, perdí todas las cosas. Perdí todas las cosas. ¿Dónde moriste, güey? Tenía... Tenía ni al veintidós. ¿Te pegas, eh? ¿Me te pegas? ¿Ah? ¿Dónde moriste? Ando. Tengo un corazón. No tengo mis cosas. ¿De dónde estoy? ¿De dónde estoy, amigo? Me perdí. Me estoy leseando. Me estoy leseando. ¿Qué haces? ¿Bolita marir? No. Ahora quita. Uy, me asusté. Tengo todo lo necesario, creo. Pero no sé dónde estoy ahora. ¿Me te pegas aquí? Cuidado. Uy, te pegas miedo. ¿Dónde está ahí? ¿Espera por acá o no? ¿Espera por aquí? Veníamos de por acá. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me tiré? No me tiré. Imbécil. No te tiré, güey. Te caíste todo. Yo pasé. Me empujá y puse. Y ahora hay hitboxes de demás. Tres. ¿Qué que pasa? Tres. Ay, 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 ay. Tres. Ahahahah. Imbécil. Ahahahah. Ahahahah. Estas luces son buenas para la casa Un chanchito Le pegaste al chancho weon No, pero a mi no le pegan Pégales po No te voy Calma, calma, calma No, no po No te dispermo, no te dispermo la cara ¿Por qué le pegaste weon esto? A mi no me dirían de pegar verdad? No, no puedo ir pegando No me lo podemos matar así No debían de pegarme aquí Es que necesitado comida Corre Orlando corre ¿Por qué me estás pegando a mi weon? Corre Un chiquitito Corre 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás ahí? Estoy acá sacando... Cuarto Ahora te la he empezado a pegar a ti creo Pues tu no me gais ¿Por qué eres perkin? y jaza jaza perkin ahora a encontrar la casa ya estoy en el ford donde ¿me te pees? ¿como? ¿me te pees? no escucho ¿me te peas? ya me ha ido la salida para arriba e allá tengo que bajar, tenemos que bajar acá no, 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 calma, calma, calma por acá por acá hasta ahí por allá, o sea tenemos que estar por por aquí, mirame e por acá, por por acá, derecho, por acá Sí, por eso tenemos que bajar. No, acá estamos, acá está la salida. Ah, está ahí. Bajaste, ¿no? Sí, estoy al lado del portal. Perdí TPM. Me quedé sin comida. Cuidado, aléjate de mí. Aléjate, por favor, que no quiero... Ahí está, por ahí. B, voy a quemar. Uh, que te quemo. Cuidado, cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. Me morí. ¿Cuánto vida te quedás? Me morí. Una, cero. Morí. No te voy al portal. Ahí está ahí, tío. Por bueno. No te voy a pon que me. No te voy al portal. Es det senador. Yo, estoy en el portal. ¿No te voy a dar las otras otras? Me morí. Re forgot... Quater marca de frays de. En la pestaña. ¡Suscríbete al canal! 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 a la cuestión, a la cuestión para las vacas? No sé, no hay nada Calmao, ay... Por favor, cargador, sírveme, sé que ya no estoy sirviendo, pero a ver Como que se activa, se activa, se activa No te puedo, no te puedo, no te puedo, no te puedo Perfecto ¿Ni te hay comida? ¿No hay? ¿Ni te haré un pollo? ¿Dónde hay un pollo? Acá tengo un pollo Hay que llevárnoslo para la casa, para después Mira, busca más pollo, güey Uy, los moquitos, qué onda Estoy refriado Ah, para el Loli ¿Cuántas vacas quedan aquí? Tienen como cuatro vacas Tienen como cuatro vacas Los juxtios... Propiedad de enero Ah, estos juxtios son de enero ¿Por qué lo hizo atrás de nuestra casa? ¿Por qué lo hizo acá? ¿Me quedo? ¡Uy! ¡Ayúdame! 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 Hay gente me dando el stream, pero no sé quién lo mira. ¡Ayúdame! ¿Qué pasó? No. ¡Ayúdame! ¡Alto ahí! ¿Por qué te ha atrapado? ¡Eira! ¡Legal! ¡Nir mom! ¡No! ¡Muy amor! ¡Ay! ¡Ay! No, mentira, solamente no entran Oh, weón, ¿para qué me pegaste? Digo, lo culero, quiero comer Permiso, weón, busquen comida ¿Para que hay comida? Un peglobo ¿Tengo cualquier comida? Toma No me quedo nada, weón No estoy mal, no estoy mal Estoy viendo si hay comida Ahí tenis comida, ahí te llevo dos vistes Se sienta acabado de corrido No hay una casa que me está quedando ahora linda, hermosa ¿Dónde viste una casa tan linda como la mía? Pegue tú, caca ¿Querés que te pegue? A ver, uno ve uno A ver, pero la entrada me quedó terrible No, la entrada está buena La entrada está buena, porque estamos con weón Ahí sí, ahí sí que me había faltado En el vídeo En el vídeo, esto es un gallinero acá abajo de su casa ¿Quién? El... ¿Quién? No sé cómo se mató luego el que no El que dijo que... WTF 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 ¿Quién? ¿Quién te ponemos? ¿Quién te ponemos aquí? ¿Qué es lo que júbete? ¡Blo, mamá! ¿Quién te ponemos? ¿Quién te ponemos? Que me queme a mi weon Pa que te pase Tengo oro, tengo oro Te di oro Me robaste el oro weon Y si quemamos las casas voy a quemar todo ¿Quemamos la casa? No no wey no queme nada Deja de quemar las cosas weon Se quemó verdad A ver me rompe si se haya quemado Weon deja de quemarme weon Weon se rompió la madera ¿Qué hay aquí? ¿Estás armado por mi weon? Me abrí, me abrí, me abrí Uh weon Quemaste la madera weon Oh, corté todo el secreto No, corté todo el secreto Puta el culiao pesao weon La cagaste weon Cabro culiao Me abrí, me abrí ¿Me abríste pierdo? Voy a romper la cosa todo Vamos a romper la casa acá weon Y la madera weon Coña y lo hijizin Es para tal que lo los lejos La madera es el 20 Y gana Conchito es, vamos a morir Vamos a morir, vamos a morir Te pego, te pego, te pego Te pego, te pego ¿Viste? Te quediste por una mina quemando hermanito Que moblo Ah we Yo te comia we No, ahi tenia un bistec, ahi tenia dos hermanos cocinados Ahi, ahi tenemos Te dejé dos bistecos cocinados Para mi rey Ahi, como que haces después En la parte, mira, vamos a hacer asi Y esto Como esto va a ser asi con forma de esto Puedo ponerlo no Como que estará bien, estas despertado we No, luego no Los despertados terribles, siempre no puedo jugar Mike Bueno y tres personas, hay personas viendo, pero no se quienes son we No hablan, no hacen nada Y yo no soy Buenas, ahi estan hablando Buenas Hacker, UH1, buenas Juego a minicrem, pero servés Hola crack, buenas tardes ¿Todo bien? Oh, la gracias carita, pero por que no se ven we No se ven los mensajes en este Buenas, buenas cabros, como estan? Como de ver asi Como de ver asi ¿De qué es el bol de madera que está ahí? ¿De qué es el bol de madera que está ahí? ¿Pero qué onda? ¿Por qué no me sirve el chif? Voy a minar, güey. Mierda, me morí con chetumare por la chucha, güey. ¿Cómo te morís? Me caí a la mina, güey. A la de abajo, güey. ¿Por qué no me sirve el chif? 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 Te jodas Te vio, te vio, te vio, te vio, te vio Conchito, me tai wa pa aca Me tai aca Ahí están, estuve unas cosas Esta aqui arriba Toma, amigo Toma, tiró Esto es tuyo, esto es tuyo, quema es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo, toma pues, no se que más es tuyo, Y ahora como nos animo? Vamos a minar, vamos a buscar algunas cuestiones, mira torce, mira torce, mira torce, mira torce, mira torce, mira torce. Ahora la tengo yo, yo la tiro para abajo, mira, me voy a morir, me voy a morir, te peme, te peme, te peme, te peme, te peme. Uy, ¿en la tiro te bajo? No, como yo río. ¿Como le saco a las vacas ahí cosas? Calma. Un Ender, me mató un Ender, saluda un Ender del TP, ween. No, 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 no. ¿Qué es lo que es, ween? ¿Dónde hay un Ender? Saluda el TP y me mató, ween. ¿Qué Ender? ¿Dónde hay un Ender? Mira, mira por qué morí por Ender. ¿Y cómo entras en Ender? Saluda el TP, ween. ¿Dónde hay un Ender? Saluda el TP, ween, me mató, ween. Se te pego contigo. No, me matí a las vacas, nos vamos a caer sin vacas. ¿Pero quiero una vaca para comer, ween? Pues si ya tenís comida. ¿No me he dado comida? Toma, toma, ahí tenés un pittecto, vamos a armar. P ακos forced con la comisión nordpet们 no le left. He estado en la particularly buena comida y que ya se puede comer, am animando. Pero demás ya paraguStrye Kimonoad brote, oye, hay�. ¡Vouvert automa tormenta en el ATM! ¿Cómo se ve la casa así? Te ves cuadra, Juan ¿Algo le pusiste raro? No, le puse ahora con Estas cuestiones de piedra ¿Me voy a dar una antorcha? Nada, todo Sí, bueno No lo voy a dejar así ¿Cómo te voy a caer? ¿Cómo te voy a caer? ¿Te gustó? ¿Otra vez? ¿Ya para de morir? ¿Estás parado? ¿Cómo estás parado? ¿Cómo te voy a morir? ¿Lega estaba parado, Juan? ¿Te caíste? Ah, me disparó esta, weá ¡Coche, tuve dinero! Weón, eres vos, weón ¿Y el funcionario de un esqueleto? ¿No lo viste? ¿Lo va a pasar? ¡No, weón! ¡Cállate! ¡Ese fui yo! ¡Ese fui yo! ¡Ayúdame! 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 ¡Ah, weón, maricón! ¡Me estoy disparando! ¿Cómo estoy bien? ¿Qué te quedas? ¡Estoy disparando, Dios mío, maricón! ¡Me quedan dos corazones, weón! ¡Ahí tiene agua, weón! ¡Tírate por el agua, weón! ¡Uy, caí, caí, caí el piso! ¡No, weón! ¿Por qué te estás a ver? ¡Ayúdame! ¡Puedo que ir por ahí, peor! ¡Y ahí se me pongo un atripe! ¡No se puede la bajar contigo aquí, po! ¡Oye, no me pongo un atripe, tío! ¡Puedo cumplir más rápido la casa! ¡Puedo cumplir más rápido la casa! ¿Puedes? A ver, mejor no, porque he puesto tu... ¡Puedes, eres el noto! ¡Suscriptor Estron Novel! ¡La semana 45! ¡Por el puro ganéxito! ¡Ayúdame! ¡Ya se acabó de la máscilla! ¡Te pegueme, te pegueme! Ahora ya, ahora ya, ahora ya, ahora ya Cagué, cópere, cópere Jajaja Jajaja Cachito Jajaja Deja de carme En el mar hay más cosas En el mar hay más cosas En el mar En el mar No hay nada wey Ahí hay algo Mira esa es tuya Mira ahí hay cosas tuyas Cómo abajo más rápido, me estoy tirando Oh wey Ahí hay más cosas Cómo abajo más rápido Hay un zombie wey Que wey ¿Por qué me llegáis wey? Yo estoy pegado, estoy construyendo Tengo que ver Hay un zombie matándose ¿Tú cómo abajo? Eh, con shift Shiftea No, con el control Por favor, pues Voy más Pueden ir más rápido ¿Qué sonó? ¿Hay un tridente? ¿Qué? ¿No se mierda de cosas? No se calmo O la vez escucho un tridente Creo que estoy bien ¿Qué si me hago? Deja pegar, me he dicho que comí ahora ¡Weir hay un creeper al lado de las vacas, lo hace explotar bien! ¡Ale, no de las vacas lo hace explotar bien! ¡No, no, 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 no. ¡Oooh! Lo mató, ¿verdad? ¿Qué hueá? Uy, se están deportando las vacas, güey. ¿Qué hago? ¿Qué le hiciste, las vacas? Se están deportando, güey. ¿Cómo me mataste, güey? Perdón. Te juro que estaba chupando a la minera. A la minera. Me quedé un poco que ya que estabas disparándote, entonces le querías disparar a la vez. No juego más Michael contigo. ¿Ah? No juego más Michael contigo, va a salir. Ah, no lloré, mi amor. Ya, ya, mi amor. Ya, ya, mi amor. ¿No? ¿No? No. No. ¡Suscríbete al canal! ¿Necesito una vaquita? ¿Puedo matar una? Pero weón, deja de pegarme con la cresta ¡No! ¡A ti era normal! ¡Uy! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Oh! ¡Culeo maricón! ¡Weón! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Hasta la próxima! Voy a destruir tu casa, pues voy a destruir tu casa Para mí es tu casa invertida Voy a destruir, porque tú la hiciste y se cuesta más ¡Investida en comida! ¡Sí! ¡No! ¡No me cae la vaca! Deja la vaca tranquila No, no quede ninguna vaca No voy a querer sin vaca ¡Es calita! 2 de escalita quedan como 2 a ver deja ver quedan 2 quedan 2 quedan 2 quedan 2 nooo loco ahora que vamos a hacer quedan 3 cuantas quedan quedan 2 ya no mati ninguna yo ya te comia we gracias estoy calentando mi amor te viste que eufólico y tía el caliento y tía si te la comiste weon marico weon rapido dame una caca de deje pegarme deje pegarme culiao me escuchan? ya me empiezo a viste weon deje pegarme del robo rar'a estos son los es que tu lo respondiste es que estabamos explorando y no puedo hacer las dos cosas a la vez como por que no? no hay chalguer? ya vemos, quiero comida wey pues ya te di ya están los youtubers pro argentina y hacker numero uno ese hacker no me llama la tía y ahora si puedo ir a explorar? ando a explorar si te di pero puta no tengo ningun pico bolas me lo quitaste todo no se donde quedaron tus picos si crees que se murio que bolas se me cerro el micro por que? no hay chalguer no hay chalguer pero no también se deje de hacer ya voy a seguir construyendo la casa voy a terminar por que me entro por que le van a pagar un chiquis minerales ya no voy a necesitar mas madera ya no voy a necesitar mas madera ya no voy a necesitar mas madera cuanto mas ya voy a hacer esto hayo se me es para la oración y hayo hayo A ver vos, bachileno. Dime, dime. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Te escucho... No había hablado, ¿no? Que estoy concentrado minando. Ya... ¿Tú lo dais por aquí en minero, corazón? Hay que ser minero, poner en un... Ni por qué que venga pa' que sepas que te quiero como un buen minero. Toda la vida por ti. Oye, ¿qué preferís? ¿En el subterráneo se vuelve a estar en el clóset? ¿O en el bar? ¿Qué te pasó? Puros creepers. Oye, bueno. Estaba diciendo mi idea, pues. Ah, querís que hagamos la... ¿A dónde querís que haga la sala de cofre? ¿Lacemos en el segundo piso o en el subterráneo? ¿Y aquí? Ahí vos. ¿La sala de cofre dónde la hacemos? ¿En el subterráneo o en el... Subterráneo. Ahí vos. Subterráneo. Hoy no puedo salir del agua, ¿por qué no puedo dar yo? Pero, pero ¿dónde vos? Ahí, ahí. Subterráneo. ¿En el subterráneo hacemos ya? Sí. Voy a seguir mirando. Voy a buscar árboles para seguir mirando. O sea, anda a buscar más madera. Voy a usar más madera. Porque después voy a hacer el segundo piso. Aunque sabéis la zona de cofre, me gustaría hacerlo en el segundo piso. Porque aquí en el primer piso, digo, en el subterráneo no íbamos a hacer la zona como... ...de cristal y todo eso. Ah, sí. Oye, me quedé sin madera. Oye. Tenís que hacer el madera. Oye, ¿puedes sacar madera? Puta que paja, buen. Planteo árboles culiadas, buen. Que me hayan sacado... No hay, no hay, no hay planta. No, voy a poner modo creativo. ¿Para qué? Para sacar esta guay, después la botamos. ¿Para sacar qué? Para sacar, para sacar madera por último. Nada, pues hay que hacerlo todo bien. Porque si no, no me va a hacer impulsos. Hay que hacer las cosas legales, pues, ¿no? Por lo menos, a mejorar los árboles que plantamos antes, eh... ...que hicieron. Sí, lo pelopaja y romper el árbol, bueno. Quien despertó el árbol culiado. Lo malo, los vengas son los que son los que vienen como triados, como triados. Porque esos tienen con madera, a ver, en las ramas. Claro, bien, hay que hacerlo. No sé si mientras no quede con nada de madera, todo no. Oye, oye, ya, porque no estoy enfermado. ¿Va bien? Sí, pues. No, nada. ¿Estoy enfermado? ¿Qué onda yo que tenía? ¿Estoy resfriado? Sí, estoy resfriado. No, tío, estoy hablando, güey. ¿Voy a un delfín? Uh, hay tormenta. ¿Dónde está el delfín? ¿Dónde está el delfín, güey? ¿Lo encerraste? No. Está por ahí, güey. Aquí está el delfín, mira. Estoy quedando al fin ahí, no, güey. Pero no quiero matar. Dejémoslo vivir. ¿Hago de guía o te gusta la tormenta? No sé de guía. Mirá que te traje, mirá que te traje. Chú. Mirá que te traje. ¿Por qué me trajiste? Un creeper. Calmado, estoy bien. Vamos, madre. ¿Dónde hay hierro? Bueno, no encuentro hierro, güey. ¿Por qué me la quitaste? ¿Pero eso? ¿Yerro? No, no encuentro hierro. Pero eso creo que te traje. Se me la tiró, güey. Yo tengo hierro. Yo tengo hierro. No, no encuentro hierro, mi amor. No, fuera Lola a la otra casa. ¿Ah? Ah, fuera de la otra casa. ¿Alguien comentó algo? ¿Alguien comentó algo? No. ¿Qué me la hiciste, mi amor? ¿Qué por ahí, no? La otra casa, güey, por fío. ¿Ya huele grande o no? ¿Qué por no veo no hay nada? Al costado, mira. Vamos a ver, ¿al costado de la casa grande? Sí. Ay, pero lo probé, pues lo muestran. Un delfín, güey, no un delfín. ¿Dónde hay un delfín? No veo ningún delfín. Te arrancó, parece. ¿Cómo que no hay un delfín ahí, güey? ¿Es un delfín? ¿Dónde? Pero no lo veo. ¿Lo dije al lado de la casa, en el acuario? Me acuerdo que en el acuario no hay nada. ¿Estás seguro? Vos lo mataste entonces de nada. No, porque voy a matarlo si me ha muerto. Yo no salí acá para hacer matarlo en el acuario. Pero tampoco puede salir por acá, güey. Debe haber algún lugar donde puede salir. A ver, por acá. ¿Dónde hay ningún lugar que no puede salir? Ah, pero aquí, acá hay árboles. ¿Por qué no sacan los árboles de aquí? Sácalo. Voy a ir a minar. Oye, 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 ¿no querías hacer otro h? Ah, yo la hago. Yo estoy que me equivoqué y cerrar, güey, amor. ¿Por qué tengo 32 palos? Después de cuando se caigan la rama y... No, no, no. No, no. Yo te pongo grande. No, no. No, no. No, no. ¿Cuánto les pregustaste? Plantate cualquier árbol. Muy buena. Plantate cualquier árbol. ¿Plante alto? Sí, después, después vuelve a replantarte y veis si podéis probar a plantar más por los frutillos. Si te agarramos, hay una línea gigante de árbol. Pero todos estos árboles que pusiste aquí me sirven. Bien. Tres tags de madera, sin refina. Yo voy a minar ya. Bueno, después replántalo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Sí, pero igual ahora replantando. No. Ahí tengo cualquier madera No me voy a renotar, ¿no? ¿Esto es para la idea de hacer un lugar lleno de árboles? Ya Voy a hacer carbón para empezar con el hierro, no hay nada de hierro No podí hacer modo creativo y pasarme dinamita, bueno Ya, ¿pa' qué? ¿Para en la mitad de esta huella y sacar cosas? No voy a hacer que pasarte, estoy pasando mi amor, estoy pasando ¿Para mirar más rápido? Oye, ¿quieres mirar más rápido? Sí No, pues ya puedes hacer ilegal No, pásale hueá ¿Ah? Pasa dinamita nomás Pasa dinamita nomás Que ilegal no Yo no hago cosas ilegales Sale, cuando estoy tirando piedra Oye, ¿quieres sacar tu piedra o como hay una piedra? Conchito madre ¿Dónde tengo? ¿Dónde tengo? ¿Dónde tengo? ¿Dónde tengo? Está bien Ah mira Ah fuck F Comence Fácil Fácil Fortale Fácil Te successo Fu� Var ¿Dónde puedo encontrar mi tiro diamante? Tiene que estar dentro del chat para que se vea, para que la gente vea. No hay nadie, ya estoy revisando, lo tengo en la mano. No hay nadie, ya estoy revisando. No hay nadie, ya estoy revisando, lo tengo en la mano, lo tengo en la mano, lo tengo en la mano. No hay nadie, ya estoy revisando, lo tengo en la mano, lo tengo en la mano, lo tengo en la mano. No hay nadie, ya estoy revisando, lo tengo en la mano, lo tengo en la mano. No hay nadie, ya estoy revisando, lo tengo en la mano. No hay nadie, ya estoy revisando, lo tengo en la mano. No hay nadie, ya estoy revisando, lo tengo en la mano. No hay nadie, ya estoy revisando, lo tengo en la mano. No hay nadie, ya estoy revisando, lo tengo en la mano. No hay nadie, ya estoy revisando. No hay nadie, ya estoy revisando, lo tengo en la mano. No hay nadie, ya estoy revisando. ¡Ah, por oro! 11, 12, 13, 14 14 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 15 Ah, ah Ahora es 16 ¿Vale sería? ¿Vale sería? 18 19 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 O sea, aquí ya estaría No hay que estaría No hay que estaría No hay que estaría No hay que estaría Y aquí a los resultados de esto Voy a leer Byers Voy a realizar más Más madera Ah, que baja Hace la cuestión que digo yo Hace lo ¿Qué pasa? Hace lo creativo Que no Un rato Que no No los encuentro juntos Pero me estoy quedando lindo No se me importa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Un baño Uy, tal vez me entra la entrada Uy, tal vez me entra la entrada Se está llorando Lolo, lo, me caí Acá traigo un rayo De acuerdo No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Cómo vay? Bien ¿Cómo vay? Bien, bien, descubriendo más minerales Bueno Dale, me está yendo genial todo Voy a ponerle a inventar a esto ¿Tenemos cristal? No No sé, creo que no Ah, no, sí, 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 creo que sí Ahora está lleno de creepers ¿Qué tipo? No me quedé sin comida ya No me quedé un biste Nos sacaron todo el cristal No, hay que cristal en la ra caja En la ra caja Ah, acá hay ¿Cómo está el cristal? ¿Haré panel, eh? ¿O haré... Panel? No, a ver qué voy a romper Y dónde va a hacer la pintura No, a ver qué voy a romper Sí, no. ¡Mierda! ¡Mierda! Plutón creepy pero no sé dónde apareció. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Encontré la última azul! No, la pila azul. Tenemos cualquiera en la casa. ¿Legal? Sí, tenemos... ¡Oh, monestak! den , 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 me queda flotando oh dios ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!